del Gobierno. Pregunta de doña María Victoria Chivite Navasjuez. Tiene la palabra su señoría. Muchas gracias, señor presidente, señorías. Buenas tardes. Señor Rajoy, es la primera ocasión que me dirijo a usted como portavoz del Grupo Socialista en esta Cámara y quiero hacerlo con una cuestión que afecta a toda la ciudadanía española, a la de hoy y a la de mañana y que tiene que ver con la raíz de nuestro sistema de convivencia. Estamos atravesando por un momento complicado, un momento muy complicado para la convivencia en este país. Quiero dejar algo claro desde el principio. Sabe que usted cuenta con el apoyo de mi grupo en la impugnación planteada frente a la posición del Gobierno del señor Mas en Cataluña. Pero sabe también que nuestra postura no es el inmovilismo. Nuestra postura no es como la suya, sino que planteamos una reforma de nuestro marco de convivencia. Señor presidente, ¿qué previsiones tiene en torno a una eventual reforma de la Constitución? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Chivite. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora Chivite, y muchas gracias por el apoyo que efectivamente ha planteado el grupo del cual es usted portavoz aquí al recurso que el Gobierno ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional. Bien, me pregunta mis previsiones sobre una eventual reforma de la Constitución y se lo voy a decir con meridiana claridad para que no nos llamemos al engaño. Si alguien, si algún grupo político, por ejemplo el suyo, quiera reformar la Constitución, yo estoy dispuesto a escuchar sus propuestas. Siempre lo hice. Creo que la Constitución ha sido un gran logro de la sociedad española, pero creo que puede reformarse. Y, de hecho, cuando yo todavía era el líder de la oposición, recibí, en un momento difícil, a mitad del año 2011, una llamada del entonces presidente del Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, que me pidió el apoyo de mi grupo parlamentario para reformar la Constitución. En un cuarto de hora le dije que sí, reformamos la Constitución y creo que eso fue bueno para España. Dicho esto, quiero ser leal con usted y quiero afirmar dos cosas más. Hoy no es la prioridad del Gobierno la reforma de la Constitución. No lo es. Seguimos siendo partidarios de concentrar nuestros esfuerzos en el crecimiento económico, el empleo, las políticas sociales y las políticas que más directamente afectan a las personas. Pero, dicho esto, como le he señalado antes, yo estoy dispuesto a escuchar sus propuestas. Pero me gustaría decirle lo siguiente. Primero, debe decirse con meridiana claridad qué se quiere hacer. Es decir, no pueden decir vamos a reformar la Constitución y luego a ver lo que sale. Yo quiero que, como hizo en su día el señor Rodríguez Zapatero, le diga a este grupo parlamentario exactamente qué es lo que quiere. En segundo lugar, es muy importante que también sepamos todos para qué. Porque no es lo mismo que se quiera hacer una reforma de la Constitución para contentar a alguien, porque en ese caso tendría un determinado sentido que se quiera hacer para atender una demanda mayoritaria de los españoles que están preocupados con su actual redacción. El señor Rodríguez Zapatero en su día me dijo con claridad para qué y me dijo que había problemas y dificultades con los mercados y me dijo también que estábamos hablando del tratado fiscal que luego acabamos aprobando en la Unión Europea. Y, en tercer lugar, sería muy importante saber con qué apoyos contamos o con qué grupos quiere usted que lleguemos a un entendimiento. Yo quiero decirle una cosa. No es lo mismo intentar llegar a un entendimiento con quien en este momento está defendiendo el derecho de autodeterminación que con otros grupos distintos que están defendiendo planteamientos muy diferentes, como, por ejemplo, recentralizar competencias en favor del Estado o con otros grupos que lo que están planteando es una reforma de la propia forma de Estado. Por tanto, estoy dispuesto a escuchar, pero no vale hacer eslogans ni frases sin contenido. La reforma de la Constitución es un tema lo suficientemente serio para que hablemos en serio y para que ustedes, si quieren hacerlo, le digan con claridad al conjunto de los ciudadanos españoles qué quieren hacer, para qué y con quién. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, me alegra las palabras que nos acaba de decir ahora en esta Cámara. Desde luego me quedo con lo positivo y comparto con usted que es lo suficientemente serio como para que sea el Gobierno el que tome la iniciativa de abrir la Constitución y poder dialogarla. Pero, señor presidente, es evidente que ustedes y nosotros los socialistas no coincidimos en las posturas a adoptar ante las demandas de los ciudadanos. Quiero dejar claro una vez más el apoyo de mi grupo al recurso del Gobierno para paralizar la consulta, porque defendemos la legalidad, señor presidente, defendemos la legalidad. Pero esa no es la solución para el problema de convivencia que vive nuestro país, porque la solución, señor presidente, es el diálogo, es el acuerdo y es la reforma de la Constitución para seguir viviendo juntos. Señor presidente, señorías, muchos hemos nacido en la Constitución. Somos hijos e hijas de la democracia. Y por eso mismo siempre hemos convivido con la pluralidad, con el diálogo y con el consenso. Yo, concretamente, vengo de una comunidad en la que he aprendido lo que significa la pluralidad y la diversidad, pero sobre todo he aprendido lo que significa el respeto. Señor Rajoy, haga una apuesta valiente por la convivencia, aparque el inmovilismo, deje atrás ese diálogo de sordos que ha establecido con Cataluña y dé una respuesta inteligente y democrática al problema de convivencia que vive nuestro país. Sabemos que la actual Constitución ha contribuido a la prosperidad de nuestro país, pero los socialistas consideramos necesarios dar un paso más, evolucionar, avanzar como ha hecho nuestra sociedad, cambiar la Constitución. Los socialistas no tenemos miedo a los cambios, a la evolución, al desarrollo de la sociedad. Y basta con escuchar y salir a la calle para darse cuenta de que hay preguntas sin respuesta y, desde luego, sensibilidades que no encuentran su cauce. Desde el Partido Socialista estamos dispuestos a dar pasos en la renovación constitucional, desde luego sin radicalismos, pero con decisión. Queremos una reforma a favor de todos, que nos haga ganar en democracia, en convivencia y en calidad de vida. Señor Rajoy, usted y su Gobierno están haciendo mucho daño a los ciudadanos de este país. Le están privando de cuestiones tan básicas como la educación pública, la sanidad pública y universal. Señoría, guarden silencio, por favor. Les están privando de la ley de dependencia, les están privando de cuestiones dignas para poder vivir. Y por eso y para eso también queremos reformar la Constitución. Los socialistas proponemos que en esa reforma de la Constitución se contemple la existencia de un fondo de garantía para el estado de bienestar. Un fondo para poder atender los derechos fundamentales y hacerlos cumplir. Y de derechos fundamentales hablamos de educación pública, de sanidad pública y universal, de unos servicios sociales dignos en los que incluyamos a las personas mayores, a los pobres, a las personas que tienen discapacidad, a las mujeres y, sobre todo, para blindar nuestro sistema de pensiones. Los socialistas queremos una España en positivo, una España donde la ciudadanía esté empoderada, participe y, sobre todo, sea escuchada, donde los derechos de ciudadanía estén en la Constitución y se respeten. Solo así estaremos avanzando como sociedad. Cuando usted recorta derechos, obvia derechos, niega derechos, estamos retrocediendo, estamos envejeciendo como sociedad. Escuche a la calle, escuche a la calle, señor Rajoy. Escuche y admita que España está en un nuevo tiempo y que ese nuevo tiempo tiene que ir acompasado de cambios a todos los niveles, de cambios sociales, de cambios económicos, de cambios institucionales y, por supuesto, señor Rajoy, de cambios normativos. Y con más razón, por tanto, nuestra norma básica, la que da sentido a todo nuestro sistema, nuestra Constitución, que es la primera que debe estar alineada con el nuevo tiempo que vive nuestro país. Señor presidente, haga un ejercicio de altura política, aunque no sea más que uno, y acepte cambiar la Constitución, que ha sido útil para un tiempo, pero que necesariamente debe actualizarse para este nuevo tiempo. Señor Rajoy, los socialistas le emplazamos a que se comprometa con este país, a un pacto constitucional que nos permita estar a la altura de la sociedad y de sus necesidades. Los socialistas le tenemos la mano al consenso, al diálogo, para una nueva Constitución, que sea ejemplo de integración y de convivencia, puntera en derechos de ciudadanía. Señor presidente, el consenso es la virtud de la reforma y no un pretexto en el que ampararse para no plantearla. Los socialistas siempre diremos sí a los servicios públicos y a mantener el estado de bienestar. Siempre diremos sí a la convivencia, a la pluralidad, a las sensibilidades y al diálogo. Señor Rajoy, gobierne con altura, tome la iniciativa, sea valiente, olvide los cálculos electorales y tome decisiones. En su mano está subirse al tren de la modernidad, escuche a los ciudadanos y, señor Rajoy, no tenga miedo. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Chivite. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias por su intervención, señora Chivite. La he escuchado muy atentamente. Coincido con usted en algunas cosas, en el consenso, en el diálogo y también en las buenas intenciones. He creído entender cuál es su propuesta. Me hacía falta saberlo y su propuesta es que ustedes dicen que hay que hacer una reforma de la Constitución, pero yo tengo que decir cuál es el contenido de la reforma de la Constitución que quieran hacer ustedes. Esto es muy complicado. Señoría, con absoluta franqueza, esto no es un tema ni de palabras ni de eslogans. Aquí lo que importa son los contenidos. Y si queremos hablar de reforma de la Constitución, hablemos, pero hablemos en serio. Yo he oído al máximo dirigente de su partido y algunas otras personas que forman parte también de su formación política hablar de algunos temas que son importantes. Le voy a hacer algunas preguntas. Estado federal. ¿Para ustedes qué es Estado federal y en qué se diferencia del Estado autonómico que existe en este momento en España? El Estado federal significa que todas las autonomías deben tener las mismas competencias o no. En materia fiscal significa que todas las autonomías deben tener el mismo... Señoría, guarde el silencio, por favor. ¿Ustedes quieren dar más autonomía a las comunidades autónomas o menos? ¿Qué competencias quieren ustedes que tenga el Estado? ¿Quieren una administración tributaria como la que hay ahora o quieren cambiarla? ¿Quieren que el Senado lo elijan los ciudadanos o que lo designen directamente los gobiernos autonómicos? ¿Quieren introducir en la Constitución española alguna disposición específica para una comunidad autónoma o no? Le hago estas preguntas porque de esto es de lo que se supone que nos debemos ocupar. Y me gustaría saber qué posibilidades creen que hay de conseguir un consenso similar al del año 1978. ¿Le importa esto? Porque este es el tema capital. Es muy fácil hablar de inmovilismo. Pero, claro, hablar de inmovilismo a un Gobierno que ha hecho una serie de reformas estructurales que ustedes conocen muy bien, entre otras cosas, porque las han votado todas en contra, como la ley de estabilidad presupuestaria, la reforma financiera, la reforma laboral, la reforma energética, la reforma de la Administración, el fondo de liquidez autonómica, la ley de pago a proveedores, la unidad de mercado y la educación. Si ese es un Gobierno que no se mueve, ustedes que se han opuesto a todas las reformas que se han planteado, ¿quiénes son y qué han hecho? ¿Cómo pueden hacer esa afirmación sin un cierto rubor aquí en esta Cámara? Señorías, creo, y yo por lo menos lo voy a hacer, que debemos ser prudentes a la hora de abrir un proceso constituyente. La reforma de la Administración no es un comodín para dar respuesta a todo aquello que en un momento dado no nos gusta o no va bien. ¿Recuerdan ustedes la famosa frase de Ralf Darendorf que decía? Cuando los políticos no saben qué hacer, se ponen a hablar de cambiar la Constitución. Espero que este no sea el caso de su partido. En cualquier caso, a mí no me corresponde juzgarlo. Señorías, yo entiendo que es muy cómodo hacer frases, que es muy cómodo poner encima de la mesa algo parecido a una propuesta, para que parezca que se quiera hacer algo. Pero aquí no se trata de que se parezca que se quiera hacer algo. De lo que se trata es de hacer lo que es debido. Y, desde luego, tampoco es bueno solucionar los problemas con otros nuevos. Encima, señora Chivite, estoy dispuesto a escucharle. Hoy ya he aprendido algo. Que soy yo el que tengo que decir el contenido de la reforma de la Constitución que ustedes quieren hacer. Bueno, hemos dado un paso en la buena dirección. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. Gracias.